Este es la presentación de Padlet. Padlet, recordemos que es un muro colaborativo donde nosotros podemos ofrecer un muro a nuestros estudiantes y dentro de este muro vamos a poder trabajar, vamos a poder colaborar y vamos a poder interactuar con el contenido de este muro. Entonces, dentro de Padlet, dentro de este muro colaborativo, podemos observar que estamos ahora mismo dentro de la pantalla de inicio y dentro de esta pantalla podemos observar que hay diferentes tipos, hay ocho modelos de Padlet, en este caso, que nosotros podemos utilizar para poder trabajar. Básicamente, el funcionamiento de ellos es la misma, la visualización es lo que cambia un poco, pero vamos a iniciar sesión y vamos a ver qué podemos hacer con esta herramienta. Para iniciar la sesión, nos vamos hasta acá en Padlet y le damos en iniciar sesión. Para ello, podemos entrar acá con nuestra cuenta de Google, podemos entrar directamente con un usuario o con una contraseña que ya tengamos dentro de esta plataforma o este, fíjense que acá también nos permite registrarnos, ¿sí? Entonces, este registro nosotros lo podemos hacer directamente con nuestra cuenta de correo electrónico. Entonces, voy a usar otra cuenta, en mi caso voy a usar el de Classroom y a continuación, voy a validar esto con mi cuenta de Classroom. Simplemente le doy acá en siguiente y ahora estoy creando un nuevo usuario dentro de esta plataforma utilizando, en este caso, mi cuenta de Gmail, ¿sí? Y a continuación, fíjense que me muestra que puedo trabajar con el plan básico, ¿sí? Que me permite crear hasta tres Padlet, ¿sí? Y que es la versión, o sea, el plan que yo voy a utilizar. Existe un plan Pro, fíjense que cuesta 6 dólares mensuales o 60 dólares anuales. Esto, obviamente, como es la versión Pro, es ilimitada la cantidad de Padlet que uno pueda crear y, bueno, hasta 250 MB por subida. En este caso, cuando tenemos el plan Free, fíjense que solamente puedo crear tres Padlet y el 25 MB de subida. Yo voy a seleccionar el plan básico y a continuación, entonces, ya me da la bienvenida para poder trabajar dentro de esta plataforma. Entonces, le doy en Let's Go, le digo Vamos y esta es la, digamos, la ventana principal de mi Padlet. Fíjense que acá nosotros tenemos directamente, cuando nosotros entramos acá, esta es la visualización que tenemos. Acá nos da directamente para hacer un Padlet, ¿sí? Acá tenemos la opción de unirnos a un Padlet. Si es que alguien nos envió un enlace o nos envió la invitación para unirnos, no nos podemos nosotros unirnos a ese Padlet y colaborar con ese Padlet. Y acá está la galería donde nosotros tenemos acceso a Padlet, que en este caso trabajaron otras personas. Fíjense que hay 68 modelos. Yo les recomiendo que vayan a mirar un poco cada uno de estos modelos para que vean un poco algunas utilidades que le podemos dar a esta herramienta. Recordemos que esta herramienta nos sirve para trabajar con muros colaborativos, ¿sí? Entonces, vamos a estar interactuando en ese tablón, ¿sí? Y dentro de ese tablón nosotros vamos a poder subir imágenes, nosotros vamos a poder subir audio, video, grabaciones de pantalla, algunos documentos, nuestras propias clases, ¿sí? Y este tablón que ustedes ven acá, o este muro colaborativo que ustedes ven acá, básicamente nos va a servir para nosotros poder publicar contenidos para nuestros alumnos, también para nosotros poder recolectar información o almacenar recursos de parte de nuestros alumnos. Y también este espacio, como es un espacio colaborativo, nos va a servir para trabajar ya sea con colegas o con nuestros alumnos por medio de algún trabajo colaborativo que nosotros propongamos dentro de esta plataforma. Entonces, es muy importante. Voy a volver nuevamente acá, ¿sí? Y esto que ustedes vieron es solamente un ejemplo de cómo se vería. Esto ya es un Padlet que ya fue hecho, ¿sí? Y a continuación, entonces, voy a volver otra vez acá dentro del Padlet para mirar un poco algunas de las opciones que tenemos disponibles acá. Fíjense que acá están los en reciente. Como acabo de entrar, básicamente acá no aparece prácticamente nada porque acá deberían aparecer todos aquellos Padlet con los cuales yo trabajé o estuve visualizando. Acá, en hecho, tienen que aparecer todos los Padlet que hice yo, que en este caso todavía no tengo ninguno hecho. Acá tengo que ver todos los Padlet que fueron compartidos conmigo. Acá puedo ver todos los Padlet que yo le di me gusta específicamente. Acá puedo ver todos los Padlet que yo los he archivado, ¿sí? Que ya no los estoy usando, pero que más adelante o en otro momento los puedo usar. Y acá da la opción para agregar una carpeta. Y bueno, dentro de esas carpetas ir agregando otros Padlet. Y de esa manera entonces podemos ordenar un poco nuestro espacio de trabajo. Esto más bien sería útil cuando uno trabaja con la versión Premium porque como les estuve comentando, nosotros podemos trabajar hasta con tres Padlets con la versión Free. Básicamente este es el ambiente de trabajo cuando trabajamos con un Padlet. En el siguiente video vamos a ver cómo hacer un Padlet y vamos a ver las funcionalidades que nos ofrece esta herramienta. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.